No, 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 ya no sé qué hacer contigo amor Aquí estoy pero tú no me haces caso, no Toda la noche bailando y bailando No es que estoy loca por ti No sé lo que me das Que ya no puedo más Quiero, quiero, quiero besarte Que tú eres mi locura, eres mi obsesión Corazón Acércate más, ven aquí, dame un beso Quiero, quiero, quiero besarte Que tú eres mi locura, eres mi obsesión Corazón Acércate más, ven aquí, dame un beso No, 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 no te enteras de la situación Toda yo te he enviado mis señales hoy Y me he vestido para enamorarte Es que estoy loca por ti No sé lo que me das Que ya no puedo más Quiero, quiero, quiero besarte Que tú eres mi locura, eres mi obsesión Corazón Acércate más, ven aquí, dame un beso Quiero, quiero, quiero besarte Que tú eres mi locura, eres mi obsesión Corazón